Mi novia es real foodie, se cuida con la comida, rechaza la grasa mala, pero es muy fan del aceite de oliva. Se abre un tomatito, le echa aceite de oliva, al bromo y a la jodía, ella le echa aceite de oliva. Pa' que el pelo brille, ella se pone aceite de oliva, pa' una quemadura, ella se pone aceite de oliva. Lleva ya un año y ha perdido bastante peso, la piel muy brillante y estoy tordía dándole beso. Lo malo es que el hijo le sabe así, tú nací hueso. Estuve usando el Tinder, mi cono sí alucía, tenía cara de mala, pero resulta que era policía. La chica es bastante culta, domina legislaciones, se sabe acá de memoria más de doscientas cincuenta infracciones. Me llevo a su casa y allí se arrancó bastante tiempo y me confesó que le ponen un mal aparcamiento. Me puse en pelota, pensé pa' mí, bueno lo que salga. Y le dije a ti, 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 que espero que mi picia te valga, porque yo duro menos, nunca se he puesto en carga y recarga. Si yo hiciera un cúpete de frío. Como mozo y un poco gordo, a lo mejor sería alarmante. A Sánchez le haría un mamazo, a Iglesia le haría hasta sangre. Pondría a cuatro patas a la Pascal hasta darme un calambre. Yo me partiría toda la quija con niña rimada. A Pablo Casado le haría una lluvia dorada. A Gabi Rufián le diría guarrada en su dialecto. Hasta Eixenique de un pollazo tendría un aspecto. Pero menos mal que soy políticamente correcto. Beber mucha cerveza no es sano. Me voy a eixar un tito de verano.